Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Trilla y bienvenido a este nuevo video y vamos a hacer un rico bizcocho de manzana. Es super especial porque cumplimos un mes en nuestro canal de YouTube. Vamos a proceder a lavar nuestras manzanas, a secarlas super bien, quitarle la cáscara y cortarlas en trocitos. Hemos procedido a colocar una cucharadita de mantequilla. También hemos colocado canela en polvo, una cucharadita, una cucharadita de azúcar y lo que hemos cortado de nuestras manzanas lo hemos colocado en el sartén. Hemos procedido a colocar nuestros tres huevos en el recipiente. Ahora vamos a colocar nuestro azúcar blanca, puede ser azúcar morena, no importa. Acuérdense que se está haciendo con ingredientes que normalmente se tienen en casita. Y vamos a proceder a licuar. Y bueno, y vamos a proceder a colocarnos la harina. Procederemos a colocar nuestro polvo de hornear. Y nuestra consistencia tiene que quedar así. Vamos a proceder a colocar nuestras manzanitas. Ya se colocó nuestras manzanitas y las estamos integrando bien con la masa. Si ustedes quieren agregar más manzanas y ser honorosos en el bizcocho de manzana, pues dale, no importa. Puedes colocarles más manzanitas. Hemos procedido a colocar nuestro rico, delicioso bizcocho de manzana ya en el horno. Así que nos vemos en media hora. O depende de tu horno. Y así tiene que quedar nuestro bizcocho. Vamos a proceder a sacarlo del horno y dejarlo enfriar para probarlo. ¡Qué rico! Y bueno, llegó nuestro momento de probar nuestro bizcocho de manzana. ¡Mmm! Está súper esponjoso. ¡Mmm! ¡Qué rico! Está delicioso. Está súper rico, súper rico. Y bueno, ya sí quedamos con los bizcochos de manzana. Nos vemos en el próximo video. Así que... ¡Chau, chau!